Estamos aquí con Magda preparándonos para nuestro concierto del 7 de marzo en el Cahuin donde vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y queremos invitarlos con un pedacito de esta canción preciosa de nuestra amiga y colega Marta Gómez saluditos Marta vamos con un pedacito de Manos de Mujer Mano fuerte va barriendo pone leña en el fogón mano firme cuando escribe una carta de amor manos que tejen haciendo nudos manos que rezan, manos que dan manos que piden algún futuro para no morir en soledad Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le da manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá